Partida en la segunda válida para el 5 y 6, mala para Stockport. Tienen el Joyful Ride que dentro de los últimos, junto con el Caillou de Greyful, varios a buscar el primer lugar. Está atacando el Caillou de Nottingham por el centro afuera, está avanzando el Gran Issa. Viene también a la pelea Tío Jaco, metiéndose con el Caillou de Alejo el Grande a luchar por el primer lugar. Hay cuatro, cinco ejemplos buscando la punta. Destaca Tío Jaco, Alejo el Grande corre en el segundo, el Gran Cazador, o al tercero, en el cuarto corre afuera el Caballo del Gran Issa. En el quinto está avanzando ahora el Caballo Rey Benjamín por la parte exterior de la cancha. Luego trata de aproximarse por la parte interior de Stockport, se quedó el penúltimo de Greyful. Y en último lugar es para el número 13, el Caballo Six Header, junto con el número 4. Hay pelea cuando el Caballo del Gran Issa ataca Tío Jaco por dentro. Los dos vienen a pelear por el primer lugar, gobina ligeramente el Gran Issa. Tío Jaco queda en el segundo, viene mejorando ahora por la parte exterior para el tercero Rey Benjamín. Cuando entran en la recta final, Tío Jaco por dentro, el Gran Issa por fuera, los dos pelean. El Gran Issa está tomando el primer lugar, Tío Jaco corre en el segundo lugar. Viene mejorando el Evo es grande para el tercero, pero el Gran Issa que está en la punta y se escapa en la segunda parte. El 5 y 6, galopando el pupilo de Rubén Lech. No puede perder el Gran Issa ataca, ganó el Gran Issa ataca, el número 13. El tercero llegó a Tío Jaco, cuarto en el quinto lugar para el Caballo del Big Junior. Luego estaba arribando el Beautiful Ride, enseguida el Caballo del Rey Benjamín con el Grateful, Dr. Tim Han, el Gran Cazador y último Stoepoet. 25-2. Allí vemos cuando el caballo entra en el recinto y está el jinete Velázquez. Y el momento de la fotografía. Está Mila también. Ahí está el Gran Issa, el que está a la izquierda allí. De sus televisores es Vilan, el hijo de Miguel Mejías, del hermano Miguel Mejías. Está la salida de la prueba. Vean cómo el Gran Issa sale entre los primeros, pero el jinete lo recoge, lo refresca y lo deja que corra su antojo allí peleando con los otros ejemplares. Ellos peleando y él tranquilito allí colocado en el cuarto lugar, pero a escaso pescueso del primer lugar. Vean ustedes, hay seis ejemplares buscando el primer lugar. Ahí el Gran Cazador, el grande, el caballo, el gran Issa y Tío Yaco, que es el que viene pegadito a la baranda. Allí ya el jinete Velázquez decide pasar, baja ventaja a su línea de carrera, se coloca al costado del tío Yaco, que es el gran enemigo en el papel. El de Morris Salwash. Aquí vienen a la recta final. Y el Yaco por dentro del Gran Cazador, por la parte exterior, siguen peleando por el primer lugar. Y bueno, aquí el gran Issa pega y se va con mucha ventaja galopando en esta, que fue la segunda válida para el 5 y 6. La gente del EG6, La gente del EG6, que filha con el primer lugar. que fue la que tuvo un posto y se va y se va D Ja el primer lugar La gente del EG6, La gente del EG6, que me antigo